Si te entro a vivir, que te perdido para siempre Como te digo que me cesa a vivir, si cada noche me va a recordar Nunca me voy a vivir, aunque no me voy a vivir Como tú no pasaron más, cuando me va a recordar Ya yo me voy a vivir, aunque no seっと morir La noche de ti, la noche de ti Se ha quebo de mí, cuando me voy a vivir ¡Fierta! Debo dentro de los ojos de hacerte fiel Parece que ahora siempre en ti Quienes perdido para siempre Con el enemigo de mi sentencia a vivir Si cada noche me vuelvas a recordar ¿Y qué? ¿Y qué? Debo dentro de los ojos de mi sentencia a vivir Debo dentro de los ojos de mi sentencia a vivir Debo dentro de los ojos de mi sentencia a vivir Debo dentro de los ojos de mi sentencia a vivir ¡Ay, cómo duermes sin ti! ¡Esto de aquí! ¡Vaya morir! ¡Ay, cómo duermes sin ti! ¡Lengo a Julián! ¡Lo matamos! ¡Cuéntalo! 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 ¡Cuéntalo!